Para este nuevo capítulo veremos que Ana Julia, Benja, Kika y su novio se asientan Donde Benjamín y Ana Julia quedan muy delicados Donde Benjamín y Ana Julia quedan muy delicados Y Adrián se llena de muchos nervios Pues mientras está realizando los ejercicios con Camila De un momento a otro todo cambia Pues Adri y Camila están a punto de darse un beso Pues desde el primer día que lo vio quedó flechada con Adrián También veremos que Leona aleja muy claro a Columba Que ella no es rival para ella Y que no se reja con personas que carecen de principios Que su tiempo es muy valioso para malgastarlo con personas como ella Columba se molesta muchísimo diciendo que Leona se las pagará todas Gael y Leona se asocian una conversación donde Gael Desea saber si Leona tiene algún tipo de romance con Adrián Pues eso lo tiene muy inquieto Gael le pide a Leona que le diga si entre ella y Adrián hay algo Leona se sorprende mucho al escuchar esta pregunta de parte de Gael Y Leona al enterarte de los análisis médicos Te consuelo que amo y mal Y está dispuesta a colaborarle en todo lo que ella necesite Brindándole todo su amor y apoyo incondicional Hasta pronto y no olvides suscribirte Y activar la campanita Abrazos y bendiciones